Hola amigos del canal de RCN, mi nombre es Julián Trujillo, soy Álvaro Rojas, acá en esta gran producción que se llama Enfermeras y hoy les voy a mostrar algo que muchos espectadores fanáticos de la serie quieren ver y es el set de grabación porque si, nosotros grabamos en un hospital que queda en la 68, no mentiras no, no queda en la 68, queda aquí en las instalaciones del canal de RCN y ya les voy a mostrar exactamente, digamos, donde está la mayor acción de esta serie, donde suceden los mayores casos, los más complicados, donde se ve la sangre, por ejemplo es aquí, en este espacio, como ustedes pueden ver, esto es sala de urgencias, que es, digamos, el primer piso del hospital Santa Rosa y es donde realmente ustedes han visto las mayores escenas de acción, por ejemplo, recordemos que acá, en este sector y toda esta parte hubo en los primeros capítulos un caso en donde hubo un secuestro, ese secuestro se hizo toda esa secuencia acá, por ejemplo, también que se hizo acá en este marco, en esta entrada de urgencias, fue el famoso beso entre Álvaro y Felipe que era en realidad así ese fue ese beso que fue tendencia a nivel nacional en toda Colombia, fue aquí ese beso en donde yo estaba yendo por acá y Álvaro y yo volteo y bueno, ya ahí lo vamos viendo, les voy a ir mostrando esos momentos que son chéveres, que son interesantes de ciertas escenas que han sido, pues, como ícono, hito, acá en Enfermeras entonces, esto es urgencias, en este momento, obviamente no estamos grabando y como no estamos grabando pues está todo solo y todo, digamos que un poco peladito, por decirlo así pero urgencias va hasta el otro lado, en este momento pusieron como una fachada para recrear otro set y por eso no están las camas también, pero urgencias va, es todo este piso completo no sé si me acompañan por acá, de pronto podemos ver la otra parte, sí, creo que sí, sí, miren, aquí está la otra parte de urgencias, las centrales de urgencias y bueno, la sala de espera, la máquina y se supone que todos los pacientes que vienen graves, ustedes lo han visto en la serie venimos corriendo, ¿qué tenemos? y viene el paciente con una fractura, con problemas pulmonares graves en fin, bueno, con todas las enfermedades que ustedes han visto de todos los pacientes les voy a mostrar también otras partes muy importantes del hospital, ya nos vemos bueno, estamos a punto de ingresar a otra parte, a otros sets del hospital Santa Rosa me toca hablar un poquito bajito porque están grabando al otro lado la unidad 1, la unidad de Víctor Cantillo está grabando allá unas escenas que muy pronto van a salir, están súper chéveres, súper interesantes ven conmigo y les voy a mostrar acá es la famosa central de enfermería, digamos que es piso lo que llamamos piso nosotros, donde están algunas habitaciones, que en este momento están tapadas porque precisamente si pueden ver, en la parte de allá hay un baquín, lo que llamamos nosotros que es una división, en donde están grabando y se muestra otro set acá en el hospital Santa Rosa lo que hacemos nosotros todo el tiempo es poner y quitar paredes ven, eso es primordial para que realmente se devuelvan sets independientes pero si ustedes pueden ver, acá tenemos la central de enfermería en donde ha estado Maringis, en donde ha estado Solangi, en donde ha estado Héctor y es que corren esta parte, la ponen hasta el fondo, prenden luces y se ve absolutamente todo y allá, vengan, les muestro algo muy interesante, muy chévere, que a mí me parece contarles y es que precisamente aquí, en este lugar, ven, acá donde dice central de enfermería aquí están los bloques, donde supuestamente nos cambiamos nosotros los personajes y lo más chévere es que aquí, en este espacio, fue donde pasó el primer capítulo en donde Pérez le encuentra una tanga a María Clara, no sé si se acuerdan de eso Uy, perdón, perdón, discúlpenme No se preocupe, que yo lo recojo Tres cuartos libres Tres cuartos Listo, mi Mario ¿Esto es suyo? Discúlpenme, yo No, es, es mío Qué pena Él es el nuevo residente de Medicina Interna Mucho gusto, Carlos Pérez Es muy chévere, aquí fue donde pasó, aquí fue la presentación de mi personaje, Álvaro Rojas de Solangi, de María Clara La primera escena de aquí del Hospital Santa Rosa, fue acá y acá Quería contarles eso, esta es la central de enfermería y si ven al lado de allá, por esa puerta que está allá está lo que llamamos nosotros salas de cirugía y cuidados intensivos o lo que llaman, lo que llaman, lo que se conoce como la UCI Unidad de Cuidados Intensivos Aquí donde ha habido un montón de escenas que han sido súper dramáticas y toca hablar pasito porque vea, aquí ya van a empezar a grabar están montando ese set de grabación pero todos estos cubículos que ustedes están viendo son la UCI la UCI, la UCI, les voy a mostrar la última sala y ya nos vamos ¿Listo? 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 Por allá hay una de las actrices de enfermeras Hola ¿Lista para empezar? Ven por acá ¿Qué es cierto? Ven, sí Esta es la sala de cirugía del Hospital Santa Rosa la famosa sala que hace poquito vimos era una sala súper increíble con una tecnología que el doctor Garnica estaba mirando cómo eran los presupuestos porque habían hecho esta sala nueva cuando se prende esta sala y se activa toda es increíble Es espectacular, no tiene nada que envidiarle a una sala real de un hospital o de una clínica Es de los más interesantes que tenemos nosotros aquí en el Hospital Santa Rosa y como pueden ver, miren, esto se maneja siempre con mucha velocidad inclusive hay sangre de otras escenas, por ejemplo sangre claramente ficticia, no es real no es real, pero bueno, este es uno de los más chéveres para mí Chicos, yo creo que con esto finalizamos este tour para mí fue un placer mostrarles el Hospital Santa Rosa es uno de los mejores sets de grabación que tiene el país para mí es el mejor que hay es todo un piso, es bastante grande queda aquí dentro del canal RCN y nos vemos todas las noches a la nueva noche por el canal RCN porque lo que se viene está mejor, vamos con todas Chao